Si tu marido no te quiere Dejas el paquino arreglante Que seguro que no te acuerdas A lo malo diré bye bye, chao Y a la noche le dio la hija Se puso bonita pa' que Todo se den cuenta Con lo que perdió por vivir de lo que aparento Ahora sale y se arrebata Además la envía mata ¡Eso es todo! 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 Collea Collea Brateria Arrega Arrega noch mm Estta La Charito Silas Chico 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 Hora Chico 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 de comprar con los deseos de esos que no conocimos es puro feo que eres nica, yo también la tengo me menean mientras la bonita eso tengo si no tienes tuyo, no me vengo con hueflote, siempre la ofrendo tu marido no te quiso, no compro el TNL sin portarte que consigue después, después que la wea me de y después que te de, llamo pa' que se lo pinte tu chivas, importada pa' su mesa pide chivas en la nada me gusta de cortesivas pero no me gusta cuando en la cama yo te voy a tocar como si fueras cirujano contigo es el pecado y esta noche yo soy el decano, si mano porque soy mano y esta noche vamos con tu granos cuando los marcianos con tu par de que en la cama te va a besar el punto que voy a darte si te juro que se active en la bc andamos aquí matizados sin que yo prenda la sed como la primera vez, otra vez tiene la querida la canosa del amor y esta noche, arrebata con sus amigas y te doy che y esta es la nena, toda tipa se compara le da corte maldita que anda en la cara no te digas de que entonces era buen che arrebata con sus amigas y te doy che y esta nena, toda tipa se compara le da corte maldita que anda en la cara ahora voy a tocar el manito muchas gracias mi gente, bendiciones, los quiero mucho un sueño para nosotros para todos los que venimos de la población agradecidos y orgullosos amigos, por favor un minuto para poder continuar si pueden retroceder un poco para poder continuar llevamos dos años esperando para hacer este tipo de festivales llevamos dos años esperando para trabajar hagámoslo bien entre todos por favor, corrámonos un poco para atrás que la gente de aquí adelante está aplastada por favor, un poquito más para atrás no se maten llegamos al millón un poquito más para atrás y hasta luego parker y janel 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 Yo sé que no soy de los mejores, pero sí puedo hacer que tu vida mejore De pereas o tres de la mujer, bajo el efecto de los colores Yo sé que no soy de los mejores, pero sí puedo hacer que tu vida mejore